Yanire estaba casi que todas las noches y por el día con una tos bastante fuerte y desde que estaba viniendo pues no, apenas tose, vamos. Y estaba cada dos por tres con estilsonas, para abrir los bronquios y ahora nada, ahora no toma nada. Desde que lleva viniendo aquí no ha vuelto a ir a urgencias, ni al pediatra, ni nada de nada.